pero aquí me gusta leer mira bienvenidos al parque natural puerto del diablo acceso a peña chulo al chulón nacionales 1.50 extranjero 1.50 dólares 1.50 dólares vale la entrada a la peña del diablo 1.50 1.50 dólares 1.50 dólares 1.50 dólares A las 3, a las 4 a las 6 este material quiere démosle démosle por este, vamos a por 8 niñas ni por este pura madre esos amantes de las girasoles tomándole fotos a las girasoles 1, 2 2, 3 1, 2 y otra cuantas más hay que ríen apurate 1, 2 después mire se tira mi nave la tiene valor que extremo que adrenalina la idea es ya fuera desmayada ya fuera desmayada qué valor qué espíritu qué espíritu la verdad bonita la verdad te va a sentir bonito bueno a mí me gusta la adrenalina pero ya no 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 bueno así que chover dicen que ahorita no me invitará a los sorbetes no vamos a subir la peña para la palma porque ya es tarde malte de verbo como niños no nere nere salón vale aquí estoy Artesanales son Y el suéter que no existe Con el carro No vayas A donde vayas Alentada la mujer Ay, me la cuento Uy, la cartera perdida Todos andan perdiendo Ay, Dios mío Ah, Nere Oye, oye, oye Oye, oye Y yo no haya para donde verme Otra, otra Me ponen a hacer para un lado, para otro Me siento bien rodeada de cámaras ahorita O sea, hello Así que aquí andamos Dicen que ya no nos vamos a poder ir a explorar la peña Porque dicen que ya nos vamos Sí, ya, ya Tarde Hay que complacer El niño El niño, pobrecito, el niño No hizo bukele cuando hizo eso Pregunta Porque todo lo que ha hecho bukele hay que ir a ver Dice el niño Ayer la hay que llevar la primera fila Otro 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 Muchacha Muchacha ¿Quién me anima a tirarte? ¿Quién me anima a tirarte? Yo me animo ¿Quién me anima a tirarte? 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 No, ya es demasiado Ya porque le tocaba Ay no, muchas No Es bien bonito Vamos a ir abajo 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 Miren que bonito Miren que vista más hermosa La que tenemos el día y ahora Hay bastantes arbolitos plantados Y cada arbolito tiene su Como su descripción No sé de qué es Miren que vista más hermosa Y todas las cosas Cada plantita tiene su descripción Si usted va a ver aquí Miren ahí Se va a fijar bien, bien, bien Cada plantita tiene ahí Su... Su... Su pedacito va De... De significado De qué es Y todas las cosas Y para que ayuda Recuerde que los árboles Es vida Son vidas Aquí quieren sembrar uno de morro Es morro Vamos a... Morro A curiosar Dice Nombre científico Crescentia Crescentia Alata Ajá El árbol de morro Es nativo del sur de México Y de la región centroamericana Posee la característica De que las flores nacen Directamente del trono En El Salvador La semilla de la fruta Procedente del árbol de morro Sirven para elaborar artesanalmente La horchata de morro La cual representa Una de las bebidas tradicionales Emblemáticas de la gastronomía nacional Váyase Jajaja 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 Ahí está la plantita del morro Se puede hacer horchata En las calderas del volcán Jajaja 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 Esto no me puso la atención Como estaba hablando Jajaja Jajaja Julio Guevara Noticiero 12 No me asigni que es el mejor No me asigni que es el mejor En las calderas del volcán de Santa Ana Jajaja Nos accessos Jajaja Jajaja Prá бол belleza Jajaja Prendimos aquí Jajaja Me acabaste Jajaja Jajaja Se acabaste 500 terabytes, voy a comprar ahorita, oye, cuántos terabytes va a comprar? 500 terabytes, poquitos 500 terabytes con mi pobre corazón yo no tengo nada mis ojos Selena, yo estoy feliz ayyyy